2 tazas de frijoles negros 1 litro y medio de agua 1 cuarto de cebolla grande 1 diente de ajo grande Epazote 1 a 2 ramas Sal La válvula de vapor va cerrada. 1 litro y medio de agua Tomará una hora con cinco hacer los frijoles. Tomará una hora con cinco hacer los frijoles. La válvula de vapor va cerrada. Tomará 48 minutos hacer el arroz. Tomará una hora con cinco hacer los frijoles. Tomará una hora con cinco hacer los frijoles.